Básicamente va a ser una subasta con el motivo de, como que es una sociedad que ya está de baja, que se ha disuelto la sociedad, entonces el motivo de la subasta es la liquidación de los activos para solucionar tanto la parte laboral como algunas otras deudas impositivas o algo por el estilo que haya quedado y a su vez la disolución de esta misma sociedad y repartir el activo entre los socios. Uno de los objetivos entonces es hacer frente a las deudas con quienes eran los trabajadores. Exactamente, yo creo que es la principal causa por la que llegan a la subasta. Calcular que es un inmueble que ha estado más o menos 3 años en venta, no hemos tenido ofertas por lo mismo, obviamente que el monto era mucho más elevado y siempre con el objetivo de la liquidación de todos los haberes de los empleados, ¿no es cierto? Eso tengo entendido que es más o menos por ese lado. ¿Se ha presentado en quiebra la sociedad? No, no, la sociedad no está en quiebra, lo único que está da desde baja, no está activa para seguir trabajando, pero no está en quiebra, no está en concurso, nada, una sociedad que está en perfecto estado. ¿Qué es lo que va a formar parte de la subasta? La subasta va a formar parte de la siguiente forma, tenemos 33 PH, de los cuales 32 son cocheras, el PH1 es el hotel en completo con sus salas de ingresos, sus salas de conferencias, cada habitación de cada piso y a su vez un inmueble aparte que no estaría incluido en el PH, sino sería un inmueble aparte que es la casona del lado, que es donde está la pileta, donde funcionaba antes el desayunador. ¿En qué cantidad de metros cubiertos estamos hablando? Estamos hablando más o menos de unos 4.200, 4.300 metros cubiertos propios del hotel y bueno, después obviamente se extiende más cuando hablamos de espacios comunes. Volviendo al tema de la posibilidad de la subasta, ¿cómo se llegó a esta decisión? ¿Lo decidieron la misma sociedad? ¿Fue la justicia la que determinó esta posibilidad? No, en este caso es una decisión tomada por los mismos dueños, se ha hecho una asamblea y se ha tomado la decisión de la venta o la venta compulsiva de estos inmuebles. No hay juicio de por medio para la liquidación. Si bien hay juicios en torno a la sociedad por parte de los empleados, no significa que esta subasta es judicial, es una subasta pública pero en forma de particular. lo deciden los mismos dueños. ¿Qué implica el proceso de la subasta pública? ¿Quiénes pueden participar y qué cantidad de dinero tienen que tener como base? Participar pueden participar todos. Obviamente que estamos hablando de un monto muy elevado. Esta subasta se ingresa con un 20%. Hay una posibilidad de financiación. Obviamente tienen que hablar con nosotros primero para ver qué posibilidades hay de hacer la financiación, que es hasta un 50% nada más. Pero en sí es una subasta abierta, es para todo el público. No hay algo en particular que no impida participar de la subasta. ¿Quién acceda a comprar esta propiedad sí o sí tiene que mantener el hotel o se puede demoler ese lugar? La demolición no creo porque está en un condominio con otros dueños que no tienen nada que ver con la sociedad. Y el destino que se le puede dar a todo el edificio es muy amplio. O sea, no solamente puede ser un hotel, puede ser un apar hotel, se puede refuncionalizar las habitaciones, armar de 80 habitaciones, pueden armar 40. O sea, todo depende de qué es lo que quieran hacer los nuevos dueños. O sea, todo depende de qué es lo que quieran hacer.